Hola, muy buenos días. Hoy en la aventura del saber les vamos a ofrecer una visión panorámica del estado de salud del planeta. Vamos a analizar el informe Planeta Vivo que cada dos años lanza la ONG conservacionista WWF y que nos ayuda a ver si se están invirtiendo las tendencias, si estamos actuando mejor o si por el contrario seguimos despreocupados con lo que sucede a nuestro alrededor. Otras noticias, las de nuestros reportajes en el Sumario. Las prácticas artísticas colaborativas se caracterizan por carecer de una autoría individual. Están pensadas y realizadas en grupo por artistas, colectivos y ciudadanos. Hoy seguimos conociendo algunas experiencias, esta vez a través de la trayectoria del colectivo El Banquete, el artista colombiano Alexander Ríos y el dramaturgo especializado en teatro participativo Javier Montero. Es difícil elegir un solo titular después de leer el informe Planeta Vivo. Les proponemos dos. Primero, el mundo ha perdido casi un 60% de sus vertebrados en las últimas cuatro décadas. Y dos, harían falta 1,6 planetas para satisfacer la demanda de recursos naturales. En los próximos minutos, Enrique Segovia, director de conservación de WWF, nos ayuda a desgranarlos y a entender mejor sus implicaciones. Hola a todos, de que estés aquí para presentarnos este informe que lleváis lanzando desde 1994, décima edición. Un décimo edición. ¿Con qué tipo...? ¿Te acuerdas de aquellas campañas de tráfico que fueron muy polémicas porque eran muy agresivas? ¿No? En una manera de intentar concienciar a la gente de una manera, bueno, muy agresiva. ¿Tú crees que con el planeta tiene que pasar lo mismo? ¿Nos lo tienen que poner muy, muy negro para que actuemos? ¿O eres más partida de una divulgación positiva, como decías? Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Entonces, hay que ser agresivo en cuanto a los datos. Vamos a analizar algunos de los datos que arroja el informe. Por un lado, podemos hablar de dos indicadores principales, ¿no? Las poblaciones de especies animales terrestres, de agua dulce y marinas, se han visto disminuidas. Sus poblaciones un 58% desde 1970. Este sería otro gran titular atendiendo a ese estudio, ¿no? Esa valoración. Tremendo. Hay poblaciones que habrán incrementado. Un estado de salud totalmente. Un termómetro de... ¿Qué causas podemos encontrar? Imagino que es muy difícil, claro. No puede haber una o dos, simplemente, pero sí que hacéis una especie de catálogo donde señaláis qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque esos ecosistemas son cada vez más débiles. Exactamente. ¿Sabes tú ese otro indicador, que es el de la huella ecológica, que creo que sí que es uno de esos indicadores que la gente ha ido conociendo en los últimos años cada vez más, cada vez entendemos mejor qué mide este indicador? Explícanoslo, para que sea sencillo para todo el mundo, ¿no? En qué manera se mide, bueno, lo que yo necesito a mi alrededor, bueno, los recursos que necesito, ¿no? Como ciudadano, como individuo. Exacto. Eso es lo que llamamos biocapacidad y la huella ecológica es qué cariño nos estamos comiendo el capital. Con lo cual, el planeta cada vez... ...consigue hacer esa medición, pero por países, ¿no? Digamos que hace un estudio de cómo es el comportamiento de los ciudadanos en sus países, ¿no? Porque al final no nos portamos igual en España que en Estados Unidos, que en Francia, que en un país africano. Claro, la complejo, pero lo que está midiendo es huella de bolsas que necesitas para absorber tus emisiones. Y luego se tienen y hay países que consumen mucho estilo de vida, ¿no? Claro, por desgracia tenemos completamente acoplado nuestro modelo de desarrollo con el consumo de recursos. Cuanto mejor vivimos, más ricos somos y más... Los españoles estamos llevando el planeta al límite. ¿Qué dice este informe? Sí, este informe dice que los españoles ahora mismo, si tenemos una... No estamos peor que nunca. No, no, no. No estamos... Algo que se quede en el tintero, algo que creas que, teniendo en cuenta que la divulgación es lo que nos interesa a WWF y a nosotros en la aventura del saber, ¿qué mensaje no está llegando suficientemente claro a la sociedad? WWF con otro representante, otro tema, ¿no? Hay muchos temas que tocar. Bueno, hablamos ahora del potencial terapéutico de la marihuana y de sus ventajas sobre la farmacoterapia tradicional. Nos fijamos también en las principales barreras que dificultan su desarrollo. Todo de la mano de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y justo hoy, coincidiendo con la conmemoración cada 15 de noviembre del Día Internacional de la Marihuana Medicinal. Es la primera noticia del resumen NCI. Vaya, no volvemos con más lecturas interesantes que recomendarles. Nos vamos a centrar en asuntos relacionados con la educación. Además, tendremos nueva entrega de nuestra serie dedicada a los mejores chefs de cocina y recibimos la visita de una psicóloga que viene a hablarnos de los miedos más frecuentes que suelen padecer las madres durante el embarazo. El miedo al parto, el miedo al dolor, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias, un rosario de inquietudes que no crean, a veces no hacen fácil estos meses, para la futura mamá. Les esperamos aquí, con todas las respuestas, como siempre, en La Aventura del Saber. Adiós.